En el pie derecho, insisto, hay dolorido el jugador recientemente reemplazado. Pichar la de Lucas de Bernardo. ¡Uh, qué pelota robó Machabés por el primero Machabés! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del tiburón! Castellón construye su propia balada para un loco. El loco Chávez lo anticipó. Lo robó de puro potrero. Y pone el primero para el tiburón. ¡Tiburón! ¡Tiburón a la vista! ¡El loco Chávez! El error del menos pensado. El error del Hértora. Que la quiso ceder hacia atrás. Y Chávez, que jugó todo el primer tiempo por derecha. Que ante el ingreso de Castellón volvió a jugar por izquierda. Castellón jugando en el lugar donde estaba Pizano. Y apareció robando ese balón y definiendo. Cuando no se puede jugar, hay que aprovechar estas cosas, estos regalitos. Y Chávez puso el 1 a 0. ¡Gol del Tiburón! ¡Gol del Tiburón!